¡Gracias! Con tres manos también son 30. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, preparados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ itensiapos! ¡Gracias! El segundo de la bola se va a tener. Bueno, no hay problema sobre esa medida, ¿verdad? Sí. ¿Vale? A ver, no, déjame salir. ¡Vale, no, no, no! ¡Vale! ¿Dónde está el segundo? ¿Vale, no, no? ¿Lo que hace? ¡Vale! ¡Vale, no! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias! ¡Úh! ¡Ahí sí! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamat daar, jesmät! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Estás saliendo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, iremos preparando! ¡Tres! ¡Dios! 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 ¡Nos es lo pego! ¡Dios! ¡Dios! ¡Algo mal! ¡Dios! ¡Cionucks! ¡Papar y tf coslas! ¡ measuring una sola zug면! ¡Papar si te puedes esconga. ¡Jol en